¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en un nuevo reto, un nuevo reto del Top Spin 4, que me habéis dicho que juegue con Bernard Tommi contra uno que sea muy bueno y como siempre me decís que el mejor es Andy Murray, que es muy difícil ganarle en experto y demás, pues venga, vamos contra él y además, mira, os enseño las habilidades que tiene Bernard Tommi, ingenio del saque, liftado y fiera del saque, así que vamos a intentar aprovechar eso y luego tenemos los atributos, que ya veis los atributos que tiene, ojo, nivel 19, no sé por qué nadie quiera ver Bernard Tommi, tiene un puntito menos de nivel que todos los demás tenistas, así que venga, vamos a jugar ya contra Murray en experto y por supuesto en indoor, que me habéis dicho que también, qué curioso, ¿no? que también es como que es más complicado jugar allí y qué mejor pista para jugar que esta de aquí, la de Stavgar, así que venga, vamos directamente ahí, que me encanta esa pista, como ya sabéis, bueno, de mis favoritas en cuanto a cómo se ve, ¿no? el brillo, los detalles que tiene en la parte externa, en fin, muy, muy guapa, por cierto, suscribiros al canal, que se vienen unos cuantos vídeos esta semana, que ya sabéis que va a salir el Toy Spin nuevo y quiero mucho apoyo, que quiero que me den el juego y poder subirlo antes de que salga incluso, me encantaría, la verdad, así que por favor suscribiros y no solo eso, sino compartir los vídeos y más importante aún, ojo, seguidme por Twitter, ¿vale? Muy importante ahora que me sigáis por Twitter, porque además estoy subiendo contenido que no solo es para que se fijen en mí, los de 2K, sino también para que solucionen algunos problemas o añadan, ¿no? Como por ejemplo las voces de los tenistas, os gustaría que escuchar a la voz real de Carlitos Alcaraz, de Tiafó o de quien sea, cuando le pega la bola, pues por ejemplo eso lo he subido, ¿no? por Twitter y también en short. Venga, vamos a ello, vamos a intentar, no sé por qué me iba a subir, porque, claro, a ver, es genio del saque liftado, vamos a comprobarlo Bueno, de momento, uff, a peguen la bola, ¿queréis que os ponga...? Voy a poner, ahora lo pondré, vamos a hacer una dejadita, a ver qué tal va Murray Vamos, liftado, bueno, 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 esa ya nos llega, crack Vale, mi objetivo, mi reto, no solo es este partido, sino también ayuda de juego, vamos a activar esto para que se vea Creo que no lo he activado, para que se vea todo bien Y, como digo, mi objetivo ya no solo debería sacar abierto, venga, sí, al revés, ¿no? Me lo voy a tomar bastante serio, ¿no? Venga, liftado Me invierto y para adentro, vámonos Bien, 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 de momento, sólido genio del saque Me gusta ahí el servicio Me invierto también, pegamos fuerte Pegamos fuerte Y angulito Bueno, el angulito no ha ido, ostras, chaval Murray, es verdad Madre mía, vaya ángulo, ¿no? Qué, 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 qué mamoncín Vale, mi intención es sacar muy abierto Y eso, y liftado Venga, buen golpe preciso, se le queda muerta Subimos y apretamos Perfecto, esas bolas muertitas en el centro Son letales Bien Y fuerte Le da un print tarde, pero vamos, suficiente La bola iba muy cómoda Y ya sabéis que en este juego, al igual que en el próximo, ¿no? Pues si, aunque le des muy tarde o muy pronto Si la bola es muy fácil, está bien colocado y demás Pues obviamente la bola va a salir bien En cambio, por ejemplo, si intentas hacer una dejada Y le das perfecto, da igual, ¿vale? Si estás muy mal colocado, no vas a ir tan, tan, tan bien Así que venga Vamos con el liftado No sé, no tiene ningún atributo realmente Ahí, fatal, ¿no? Se me va fuera Creo que no tenemos ningún atributo Lo voy a mirar de nuevo Es que encima el pobre desgraciado Tiene solo dos atributos Madre mía Genio del saque liftado y fiera del saque Vale, fiera del saque A lo mejor significa que cuando va perdiendo Saca mejor o algo A ver, angulito quizás Vamos a buscar el paralelo Vamos a buscar paralelos Aunque él pueda abrir mucho ángulo Para en un momento dado Buscar el contrapie Que yo también abro ángulo, ¿eh? Ah, tío, qué lástima Hemos llegado muy forzados Y no hemos podido apretar esa bola El paralelo como yo quería Uf Ah, mi objetivo Como digo Es intentar Meterle Todos los puntos posibles Así que vamos a jugar Lo más Ratilla posible Sube Sube Ahí está Bien, 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 bien Me hace un paralelo Hay un infernal Y vamos Desconecto, ¿eh? Desconecto Mira los reflejos Qué guapo Me encanta Me encanta Bien apretado Madre mía Bien Y bien Perfecto 30 iguales Crack Vamos a ver Qué hace aquí el caballero Nunca mejor dicho, ¿no? A ver el contrapie No ha habido contrapie Él casi me lo hace Uf, qué mala bola esa Por favor Crúzamela otra vez Vale Pues me ha hecho caso Lo que pasa Que no contaba con ese ángulo Me ha hecho caso, ¿eh? Madre mía Me encanta cruzarla Al final Es un tenista Que sí que Lo tengo bastante cruzado Buenísimo ese Ah, qué mierda Vamos Llegamos Venga, vamos Vamos, vamos Seguimos Esa te la he visto Y ahora me toca Uy, qué golpe más malo Iba a decir Me toca a mí cruzarla, ¿no? Pero Pero si hago este Este tipo de golpes malos A ver esa profunda Estoy demasiado metido en pista Y me da miedo Vamos a apretar Vamos Vamos a volver a apretar Ay, qué mal golpe, tío Llegamos Pero muy tarde, tío Ah, qué lástima No le han ganado el saque por poquito, ¿eh? Por poquito Venga, va Hay que centrarse un poquito más Voy a sacar plano Buena Va a llegar también Perfecto Pero aún así Los golpes potentes No van muy bien, ¿eh? Vamos con los precisos ¿Qué haces? No te inviertas Si no hagas un Dominic Team Me cago en panini, colega ¿Qué es eso? Parecía que me iba a hacer una dejada Venga, bola alta ahora Aunque le da un poquito raro Qué mamón Buena, 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 buena Me la juego Me ha salido bien Me ha salido bien Profunda Vamos 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 Ha costado, ¿eh? Esta bola la quería meter profunda No me ha salido del todo bien La verdad que venía muy incómoda Y aquí el remate Que menos mal el globo No le ha salido bien A ver ¿Qué hacemos? Vamos a intentar Buscaréis Y la segunda bola Aprieto Por lo general Eso Le hago Intento hacer un buen saque Y la segunda bola Pues ya la estoy Como medio apretando ¿Veis? Lo que pasa es que Murray También corre bastante Buen ángulo Y ya está Perfecto Y bien colocado A ver El saque me veo bastante bien Pero ya sabéis que luego Esta gente Pues de repente Bien El lift a este Vale Tranquilidad En paralelo Llega Vamos a ver si podemos pillar El contrapié Ahí está Le hemos pillado contrapié Si señor Buen ángulo Buen ángulo Buen ángulo Todos unos Pues así tenemos que jugar Contra él En el resto también Vamos a ver si lo consigo Sobre todo Meter un buen resto Sería bastante Importante Y una bola alta aquí También Vamos a subir Llega No llega ¿Por qué bola alta? Por eso Por el lift a esto Que al final La bola sube mucho Y no es capaz de darle Vámonos Y en el revés Nos metemos en pista Buena Venga No eres tú solo El de los ángulos No eres tú solito Amigo Vámonos Bueno Muy tarde Me ha dejado muy vendido Ahí A ver la dejada Angulada ¿Qué tal sale? Cubrimos Bien los paralelos Porque No ha llegado De todo cómodo Ha llegado con la bola Quizás un poquito baja Fíjate Esta dejada Cruzada Creía que me la iba a tirar Cruzada la verdad Y como veis Ha golpeado muy bajo Y por tanto La bola le ha salido Pues lenta El paralelo Ahí era mucho Una mejor opción Para atacar la bola Cruzado ¿No? Pues más que nada Porque la La red Primero está un pelín Más lejos Si golpeas cruzado Y segundo Está más baja Entonces Muy importante ¡Bimba! Un poquito pronto Le he dado Pero bueno Bola muy cómoda Línea por dentro Y de momento Primer break ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacerle un cortadito Por cambiar Nada Esto lo tenemos Esto lo tenemos fácil No es Djokovic Apretando la bola No es para nada Djokovic Vamos a cambiarle a la T Vale Mejor no cambiamos a la T Vamos Bola Esa bola se me ha quedado Muy 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 mal Bien el paralelo Va a llegar bien Vamos a buscar otro paralelo Que corra un poco Bien Me queda muy muy frenado Diría que sí Ahí se ha equivocado Cuidado con el paralelo Cuidado con todo Que ahí me la puede liar Flojita Muy tarde Y aquí como pueda darle Bien Y angulito Perfecto Le da muy pronto Pero bueno Me pongo nervioso en la golea Tío Porque Realmente es complicado Saco la T De revés Profunda Bien Aquí a lo mejor Debería haber apretado La bola Vamos a subir Buah Voy a apretarla Va tío Eres muy lento Tommy Vamos con el liftado De nuevo El liftado No me convence Debería haber apretado Esa bola Bien el ángulo Cuidado que puede apretar Que va Es que se le queda como Se le queda como Medio corta También O sea El golpe que ha hecho ahí Murray Es el típico liftado Muy cercano a la red Estoy buscándole El revés Me invierto Y bimba Línea ¿no? Ostras Que diga que se me escapaba Le da un pelín tarde En vez de perfecto Pero bueno Como me venía muy cómoda Eso a lo mejor En el nuevo juego Es Lo toman como fuera Me la he querido jugar Con un ángulo ahí Que no ha salido bien Vale Vamos a seguir peloteando Un poquito Seguimos peloteando Duelo aquí Ola alta Incómoda Ángulo Y paralelo Usado Vámonos A poco a poco Y bien Menos mal que no he subido ¿No? Porque digo Me puede hacer un paralelo Bien jugado La verdad que bien jugado Vamos a ver Si podemos romperle de nuevo Uff El saque Es una de las cosas Que falta también En el tospin Que es el saque de la IA Que es muy malo Son muy malos Y no por la doble falta Esta que han hecho Sino porque A ver Como no tengan mucha potencia El saque Tío Es como que Le falta mucho La precisión Me encantaría Que Federer Tuviera un buen saque Como la cruzas Pues ya Amigo Si me hubiese metido Un paralelo Lo habría metido La verdad Pero Como sabemos Que su estilo Vaya restaco A ver La dejada No ha salido mal Aquí me la va a jugar Cruzada Pues no Ojo que llega Buena 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 No llegues No llegues Ahí está Pues 5 a 1 Y la primera Porque estaba frío La primera Es porque estaba frío Vamos a ver Si podemos meter Algún EIS Uff Que poquito Ha faltado Vamos con el listado El listado La verdad Que no lo he entendido Ya como me he echado Para atrás Intento apretar Ese paralelo Y vamos a Meterle potencia Ahí está Ya no ha podido Levantarla Ya no ha podido Levantarla Este paralelo Ha estado bien También Fíjate Muy justito Ha sido un paralelo Preciso Y este ya ha sido Un golpe potente Que no Ha sido tan Preciso O sea Ojo eh No está mal De precisión Pero porque la bola Venía muy cómoda Tendrá más cómoda Venga la bola Y más lenta Más precisión Por lo general Vas a poder sacar Red Pero que ha sido fuera Están ciegos Ha sido fuera ¿No? Yo lo he visto fuera Bimba Y buscamos El contrapié Que no lo he encontrado Pero he encontrado Un ángulo Eh Del demonio ¿No? Brutal Vamos A ver que hace Me la imaginaba Uf Que mala bola Tío Quería echarme para atrás No me ha dado tiempo O más Más que tiempo Vamos con el cortadito Y a correr A correr Bien Seguimos angulito Y a ver que hace ahí El paralelo Llega Pero ya muy forzado Se le va fuera Vamos a ver si podemos Meter un ace Molaría Pero no Buena Vamos a subir Subimos Y definimos en la red Y vámonos Pues ahí está Victoria Y ahí veis por cierto La pista de fondo Aunque faltan los tenistas La verdad Estarán descansando No sé Estarán más al fondo Y bueno Reto conseguido Podéis dejarme En los comentarios Algún otro reto Obviamente Más complicado Porque ya veis El nivel que estoy teniendo Que juego todo Experto Máxima dificultad Del juego Ya sabéis que Se tiene que bloquear Incluso Esa dificultad Y de momento Estoy ganando Así que Yo creo que un reto Más complicado Hay que ponerse ¿No? Hay que ponerse Hay que buscar Algunas ideías Que además Vosotros seguramente Si os esté muy bien Eso Tenéis muy buenas ideas Así que Venga Pensad Maquinad algo Maquinad algún reto Y espero verlo En los comentarios Recordad Dejad like Suscribiros Seguidme en Twitter Que es muy importante Como digo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta más ver Adiós ¡Gracias!